Haciendo así el análisis de la decisión del Tribunal Supremo Electoral de no ampliar el proceso como tal. Y bueno, hay una pregunta ahora para el licenciado Rosal. Así es, licenciado Rosal. Para usted, ¿fue una sorpresa esta decisión adoptada por el Tribunal Supremo Electoral o se lo esperaba? Pues yo diría que en buena medida me lo esperaba. Porque creo que, primero, está claro que, tal como lo mencionó en ese momento la licenciada Morfín, este Tribunal Supremo comenzó este proceso bajo altos niveles de cuestionamiento. Sin embargo, en un momento del proceso cambiaron de alguna forma y comenzaron a ejercer el papel que en realidad les responde. Pero no era, digamos, esto no tenía suficiente fuerza para decir ya se cambiaron al bando correcto, digámoslo así. Es decir, la tentación de responder a la lógica a la cual han pertenecido siempre está ahí, dando vueltas. Por lo tanto, frente a ese escenario de fragilidad, eso es un primer elemento. Lo otro es un elemento clave para mí, que es el cambio de presidencia del Tribunal Supremo Electoral, que es un hecho circunstancial, es decir, la fecha ya es establecida, existe este asunto muy complicado de la presidencia anual del Tribunal, pero eso también indica que hay una posibilidad de cambio de correlación en las votaciones al interior del Pleno de Magistrados Titulares. Y con la llegada de la licenciada Blanca Alfaro al frente del Tribunal, pues también sentía yo en especial que se estaban, que se podía retomar esa lógica de alineamiento del Tribunal, que tiene como primer elemento, primer indicador lamentable esta decisión que estamos discutiendo en esta ocasión. Así que en resumen diría que no me lo, que de alguna forma me lo esperaba. Además, con un tercer ingrediente que es el hecho de la solicitud de antejuicio en contra de los magistrados que ya comentamos anteriormente. Bueno, en ese sentido ha habido realmente muchas amenazas contra los integrantes del TSE. Licenciada Morfín, hay una vieja frase que todos conocemos, piensa mal y acertarás que se le atribuyen a las abuelitas, no sé por qué. Pero de cualquier manera, si pensáramos muy mal, ¿cuáles podrían ser los capítulos adicionales de los que habla el licenciado Rosal que podrían venir desde el punto de vista judicial? Bueno, indudablemente el haber dejado hasta esta fecha, el proceso electoral obliga al tribunal a dar cumplimiento a la, o por lo menos entrar a considerar, que yo creo que es lo que tendrían que hacer y no simplemente cumplir la orden del juez. Y entrar a hacer el procedimiento que establece la ley, porque a ver, uno no puede quedar bien con Dios y con el diablo. Y en el caso de los magistrados, que tengan un antejuicio, eso no los libra el hecho de que no hayan hecho la prórroga, no los libra de las consecuencias de las cosas que pudieron haber promovido los antejuicios. O sea, lo que ya se hizo, se hizo y ya hay o no hay responsabilidades, era otro asunto. Pero la responsabilidad no se la quitan. Y en todo caso, seguir en una actitud que de pronto les va a generar nuevas responsabilidades, no precisamente frente a quienes ellos están queriendo quedar bien, sino que frente a la población, igual van a ser responsables. Entonces, yo sí creo que el cumplimiento de la ley, que es a lo que ellos están obligados, les conviene más que apartarse de ella. Entonces, ¿qué es lo que desde mi punto de vista tendrían que hacer para el debido proceso? Sencillamente tomar la resolución del juez y darle cumplimiento a lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, que es a la que ellos están sometidos. Porque una prevención del juez, directamente al registro de ciudadanos, yo creería que contraviene absolutamente las disposiciones establecidas en la ley electoral. Entonces, ellos, como órgano colegiado, pueden instruir al registrador para que le dé el trámite que la ley electoral establece y que les garantice un debido proceso al partido involucrado en esta situación. Creo que eso es lo sano, lo conveniente y lo legal. Y además, con eso, estarían ellos no solo garantizando que están permitiendo a la entidad defenderse, cosa que no ha ocurrido en la instancia judicial, sino que además estarán garantizándose que no están prestándose a un procedimiento espurio que está totalmente sesgado y con un deliberado propósito de afectar al partido político al cual se dirigen. Entonces, sí creo que ese debería ser el primer escenario que veamos. Y el segundo, pues naturalmente, la población lo que tenemos que hacer es cerrar filas frente al Tribunal Supremo Electoral porque debemos exigirle que cumpla la ley a la cual ellos están sometidos. Desde el momento en que estén cargos, están sometidos también a los riesgos que conlleva el ejercicio de un cargo público, pero fundamentalmente a los que están obligados al cumplimiento de la Constitución de la República y de la ley que los juega. Nos queda poco tiempo, licenciado Rosal, y vamos con una última pregunta. ¿Cuál debe ser el actuar del binomio y diputados electos a partir de este momento, según usted? Bueno, creo que debe ser en buena medida continuar con estas dos tareas que están tratando, creo yo, de llevar a cabo en forma paralela. Por un lado, fortalecer al equipo legal, porque lo que viene por delante podría ser todavía mayor, es decir, el retomar estos procesos de suspensión diagonal, cancelación, y como tal lo mencionaba muy bien la licenciada Morfin, estar muy atentos a que no se convierta esto en una especie de caso fast track. Es decir, aunque el proceso pudiera llevar, como planteaba el diputado Tarancén en la entrevista anterior, seis meses, quizás ahora por todas estas circunstancias totalmente especiales, si quisiera acelerar y convertirlo a un caso de mucho menos tiempo. Entonces, el equipo jurídico del momento semilla tiene que estar muy activo, muy atento a que no se pongan en marcha estos mecanismos que pretendan pasar, digamos, lo que establece la ley correspondiente. Y al mismo tiempo, es continuar y acelerar el proceso de transición, lo que finalmente interesa a los guatemaltecos, tomando en cuenta que a partir de ahora, por lo menos formalmente, y el resultado electoral, ya no hay vuelta atrás, o no debería de vuelta atrás, con ese elemento clave, es ya pensar fuertemente en el tema de la transición. Y no me refiero a estas reuniones administrativas que son más bien protocolarias entre los equipos y demás, sino realmente yo le pondría mucha atención a cómo convertir su agenda electoral, que fuera el plan que se hizo muy público y demás, cómo convertirlo en plan de gobierno. El tema, porque no es solamente cambiar la carátula, sino que hay un proceso de conversión de acuerdo a las circunstancias muy cuesta arriba, bajo las cuales van a recibir la administración para los próximos cuatro años. No es un momento cualquiera, digamos, sino es un momento caracterizado por muchas anormalidades, y muchas de ellas, aunque tomen posesión, van a continuar, es decir, van a estar en un proceso donde van a tener muchos mecanismos contrarios, no solo en el Congreso, sino van a tener que, hay que plantearse la escena de la convivencia. Muy probablemente la siguiente administración va a tener que convivir con la actual dinámica del organismo del Ministerio Público y del Sistema de Justicia. Eso indica tener varias piedras en el zapato y que, por lo tanto, un plan de gobierno va a estar en mucho nivel de riesgo, inclusive de no cumplimiento pleno de sus propuestas y sus ofertas y demás, porque son condiciones muy precarias. Va a ser una gobernabilidad en condiciones muy precarias. Entonces, creo que... Esto ya, digamos, a partir del 14 de enero. Sí, gracias, licenciada Rosal. Cerramos con usted, licenciada Morfín. Le pedimos ser muy directa en su conclusión. En esto, un cierre para usted, es lo que le pedimos. Perdón, me perdí. Sí, le pedimos un cierre, licenciada Morfín, lo más directa posible. Sacar en limpio lo que hemos conversado.